Entramos en la recta final de esta larga sesión de trabajo y les voy a exponer las propuestas que el Grupo Popular trae como aportaciones de mejoras para el municipio de Lorca. Estas propuestas están dirigidas… Vamos a ver, la primera dice «La Asamblea Regional de Murcia insta al Gobierno de la región a prorrogar los beneficios fiscales para Lorca hasta el 2006». Después, 2016, la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que, dentro de sus disposiciones presupuestarias –y esta es la cabecera para todas las que voy a leer a continuación con la idea de agilizar un poco–. Sería la segunda propuesta, acometa las actuaciones de regeneración urbana en calles limítrofes de Lorca, que han quedado fuera de los proyectos ya aprobados de reurbanización de barrios, así como la inclusión en el proyecto de ejecución de renovación urbana del barrio de la viña de Lorca, de la retirada del pórtico metálico de dos columnas correspondientes a la entrada y salida de líneas aéreas de alta tensión de la antigua subestación eléctrica de Verdrola en la Rambla de las Señoritas. La número tres. Acometa nuevas actuaciones para la mejora de la red viaria de comunicaciones rurales entre el centro urbano de Lorca y las pedanías y fincas y explotaciones limítrofes. Número cuatro. La ampliación que amplíe la regeneración de la red de saneamiento del barrio de Alfonso X en Lorca, facilitando con ello la acometida de las viviendas al colector principal y atendiendo así las demandas de los vecinos y finalice las obras de los colectores y depuradoras de las pedanías altas de Lorca y de la zona urbana de la huerta de Lorca. La número cinco. Adopte las medidas necesarias al objeto de que se construya un nuevo parque de bomberos en el municipio de Lorca. La número seis. Complete el plan integral de saneamiento y depuración de las aguas residuales de Lorca en el periodo 2015-2016, contemplando, entre otras, las siguientes obras. Los colectores sur de las curas y otras, las lebrilleras, el bombeo e impulso de puntas de carne negra. La número siete. Ejecute las obras necesarias de la pedanía de la Paca de Lorca con la infraestructura de la comunidad de regantes Campo Alto, dentro del nuevo programa de desarrollo rural 2014-2020, contemplando la construcción de dos balsas de 5.000 y de 185.000 m3, así como las tuberías de conexión y las instalaciones de bombeo y tuberías de impulso. La número ocho. Que se ejecute el proyecto piloto de valoración energética de residuos domésticos en Lorca. La número nueve. Realice las actuaciones necesarias para adecuar las plantas bajas primera y segunda del Hospital Santa Rosa de Lima, para ubicar en ellas las consultas externas del Hospital Rafael Méndez y aprovechar ese espacio liberado en el hospital para ampliar y mejorar las instalaciones del centro hospitalario. La número diez. Proceda al traslado del Servicio de Salud Pública de Lorca al Centro de Salud de Lorca, que desarrolla en el área de salud tres las competencias de la Dirección General de Salud Pública y drogodependencia. Con esta medida quedarían liberados el edificio que pueda dedicarse a otros usos. La número once. Que se establezca un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lorca para efectuar campañas de comunicación, publicidad y marketing diseñadas para el fomento y difusión del sector turístico y cultural de la ciudad de Lorca. La número doce. Que se establezcan medidas de apoyo al sector comercial afectado por el seísmo y por las obras de rehabilitación y reconstrucción de la zona y que hayan sufrido descenso significativo de sus ventas. La número trece. Que se promueva junto al Gobierno de España una nueva convocatoria de reindustrialización de Lorca y prosiga con la actual línea de infocompetitividad. La número catorce. Que se lleve a buen término y a la mayor brevedad posible todas las actuaciones planificadas en relación con la reconstrucción y mejora de todas las infraestructuras educativas afectadas por el terremoto de Lorca, así como de las nuevas construcciones previstas. Y resuelva positivamente las reclamaciones de solicitud de beca afectada… De beca… A ver. Las reclamaciones de los solicitantes de beca afectados por el terremoto de Lorca. Esto es muy importante. La número quince. Que se lleva a cabo la construcción del centro de congreso de Santa Quiteria y la ronda central de la ciudad. En el ánimo del Grupo Popular está y se ha quedado demostrado hasta este momento que estamos negociando el deseo de que se consensúen y que se apoyen y que salgan el mayor número posible de las propuestas para poner un broche de oro a la jornada intensa y fructífera de trabajo que estamos desarrollando hoy. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Kirchner. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Kirchner. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Kirchner.